Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y esta semana profundizamos en Bolivia, que este mes acogió la Feria del Libro. La Paz, la capital, fue la sede de la vigésimo cuarta Feria del Libro, un importante evento cultural que contó con la participación de 140 expositores de librerías y editoriales. Pero los participantes, entre los que se encuentran varios escritores, están preocupados porque, según una encuesta, casi la mitad de los bolivianos no lee ni un solo libro al año. Merivaca, nuestra corresponsal en La Paz, nos cuenta más. La Feria del Libro de Bolivia está convocando a decenas de miles de visitantes, pero todavía queda mucho por hacer para apoyar a los autores y, sobre todo, para estimular la lectura en un país donde, según una encuesta, 48% de los bolivianos no lee ni un solo libro al año. Hay muchos autores que necesitan ser publicados y, por otro lado, hay pocos concursos, poco incentivo. La escritora Isabel Mesa también cuestiona que el Estado no tenga un plan lector y que las escuelas no cuenten ni siquiera con una biblioteca general, entre otros factores que impiden desarrollar el hábito de la lectura. A mí me parece que estamos años luz de realmente tener en nuestra educación algo que lleve a cambiar esos parámetros. Yo no sé cómo han hecho la encuesta, no sé de dónde han sacado los parámetros, no tengo idea, pero la verdad es que siempre escucho lo mismo, pero nunca hacemos nada. La falta de lectores también es una de las causas que ha provocado en vísperas de la Feria del Libro el cierre de una tradicional librería en La Paz, la Martínez Acchini, tras 44 años de funcionamiento. El cierre de la librería tiene que ver con motivos externos, piratería, la carga impositiva, la carga social, etc. Tiene que ver eso. Tiene que ver con factores internos, no habernos adaptado. Algunos jóvenes bolivianos reconocen que prefieren nutrir su saber por medio de sus celulares. El celular tiene más ventajas, creo que el libro ya está como que más pasado de moda y el libro lo podemos tener en medio de PDFs o documentos en Word. Hoy en Bolivia no se puede prescindir de la tecnología para adquirir conocimiento, pero tampoco de los libros. Si un 48% de los bolivianos no lee ni un solo libro al año, quiere decir que un 52% sí lo hace. Es cuestión de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Y para ahondar en este tema me acompaña Ana María Justiniano. Ella es presidenta de la Cámara Boliviana del Libro y además de la Cámara del Libro de Santa Cruz. Ana María, gracias por acompañarnos en Aquí América. Y empiezo por preguntar, ¿por qué los bolivianos no leen? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. En realidad hay muchos factores que me gustaría compartirlo con ustedes. El primero y el que todos conocemos, es muy importante que nosotros desde el colegio con los niños trabajemos motivándonos en la lectura. Entonces estamos trabajando el por qué los niños desde pequeños no impulcamos la lectura. Entonces eso acarrea de que pasados los años de estudio salimos del colegio y no tenemos ese hábito de la lectura. Entonces yo diría que eso está cambiando en Bolivia. Nosotros como Cámara Boliviana y Cámara del Libro estamos trabajando con el gobierno creando políticas que se necesitan justamente para incentivar y motivar la lectura en los bolivianos. Y como no hay un plan nacional de lectura, entonces no hay un estudio que diga qué es lo que motiva a un ciudadano boliviano a leer. Sí, desgraciadamente no tenemos un estudio oficial que haya salido. Tenemos estudios de que han hecho empresas privadas. Tengo entendido que el último del año 2016, donde teníamos un porcentaje de un 48% que teníamos de personas que nunca han leído un libro. Creo que esa cantidad es exagerada. Yo diría que un 40% podría ser. Entonces, como le digo, hoy en nuestra última feria del libro que tuvimos en Santa Cruz, hemos visto con mucho agrado realmente que a comparación del año pasado tuvimos un crecimiento de un 30% de participación. Entonces eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando, justamente inculcando todo lo que es la lectura. En general, ¿se puede decir entonces que las personas ahora leen más en sus dispositivos electrónicos, pero contenidos más efímeros o de menor calidad? ¿Podría ser que las tecnologías entonces están afectando la lectura en vez de ayudar? Desgraciadamente, así es. Lo estamos viendo nosotros ahora. La gente generalmente ya no tiene el tiempo para dedicarse a un libro. Entonces recurren a la tecnología y realmente el material que bajan es básico. No tienen, o sea, no es muchas veces necesario para una persona. Y hay muchas cosas. El por qué recurren a la tecnología, ¿no? También por el precio, que es más económico. A veces no hay el incentivo para comprar un libro. A veces son caros, no hay el poder adquisitivo para comprarlo. Entonces, por eso es que se recurre a la tecnología, ¿no? ¿Y qué pasa en las escuelas? ¿No se está motivando la lectura a los bolivianos desde niños? Se está trabajando justamente con los colegios, con los maestros. Nosotros, como Cámara Boliviana, trabajamos directamente con los colegios y estamos trabajando justamente para incentivar la lectura de los niños, que es lo que nosotros estamos pretendiendo. Se está trabajando, hay un plan lector y entonces estamos viendo que hay un crecimiento en ese sentido, que nuestros niños realmente están motivándose por la lectura y lo que queremos es crear ese buen hábito para ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué hay del 52% de los bolivianos que sí lee? ¿Qué leen? ¿Y leen solo un libro al año o incluso leen más? No hay un estudio, como le dije, en un principio oficial. Y se habla de un 48% realmente que es el que no lee y un 52% que lee. Entonces, la verdad que la lectura que nosotros aquí vemos que realmente es la que usamos en los colegios. Todo es material nacional y en las ferias ya la gente que realmente lee pues tiene y tiene el poder adquisitivo compra material de otros países que tenemos en nuestras ferias del libro que se hacen en todo Bolivia a través de las diferentes cámaras departamentales. Gracias a Ana María Justiniano, presidenta de la Cámara Boliviana del Libro y de la Cámara del Libro de Santa Cruz. Y gracias a ustedes por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en arroba nataliacabreraf24 y en nuestra página web france24.com hay más noticias de las Américas y del mundo. Gracias.